Muy buenos días amigos suscriptores, una vez más me encuentro con ustedes mostrándoles un rinconcito más de nuestro querido y hermoso puerto de Tampico, Tamaulipas Y en esta ocasión amigos suscriptores me encuentro aquí en la esquina de la calle Aquiles Cerdán En Tampico, Tamaulipas y voy a hacerles un recorrido aquí en la calle Héroes de Nacosari en Tampico, Tamaulipas Pero antes de iniciar el video, les voy a presentar a un ciudadano que quiere mandar saludos Para empezar amigo, ¿cuál es tu nombre? José Luis Martínez Nomás no te muevas para que, nomás mira la cámara Bueno, José Luis González Martínez Bueno amigo José Luis, ¿a quién quieres mandar saludos? Para todos los visitantes que nos visitan en estas vacaciones, esperando que puedan disfrutar de un solazo esparcimiento Saludos desde Tampico, Tamaulipas A todo el mundo A todo el mundo, señores ¿Algo que quieres agregar? Salud para todo el mundo Primeramente Dios, así sea, siempre en las manos de Dios nos ponemos Así es ¿Algo que quieres agregar amigo? Este, pues, esperando tener un buen recibimiento de las personas que nos visitan Y que se vayan muy contentas a su lugar de origen El que viene a Tampico, este tiene que... Ah, viene otra vez, porque Tampico, como que tiene un embrujo hacia la gente ¿Verdad que debería ser la capital de Tamaulipas? Seguro y tenemos aquí según la historia, los extraterrestres que nos evitan, los ciclones Ok, es todo lo que quieres decir Ah, sí, como no Que pases bonito día, que Dios te bendiga, cuídate Bueno amigos, aquí voy a continuar mostrándoles más, mucho más De nuestro puerto de Tampico, Tamaulipas Y vengo aquí en Héroes de Nakosari Espero que el video sea de su agrado amigos Se suscriban a mi canal y compartan todos los videos Aquí les voy a girar la cámara para mostrarles todo aquí alrededor Vean ustedes, aquí les muestro Me voy a cruzar para este lado amigos Para mostrarles donde estaban los mercados temporales Antes de que pues acabaran el mercado Que tenemos ahorita espectacular Pues aquí estaban los mercados temporales Y aquí se los vengo mostrando amigos Nuestro puerto de Tampico, Tamaulipas Vean ustedes, aquí me voy a cruzar para este lado Para seguirles mostrando más Mucho más Vean ustedes amigos Solamente Tampico SMO Los mete a la intimidad amigos Despacito para que ustedes contemplen La tierra Nuestro puerto querido La tierra que nos dio nacer Vean ustedes amigos Vengo aquí En la calle Héroes de Nakosari Inicie el video allí en la Aquiles Cerdán Y aquí vengo con todos ustedes amigos De verdad siempre los videos son hechos con gusto Para todos ustedes mis suscriptores Espero que les guste Y que sea de su completo agrado Que bonito es Ver pues La tierra que nos vio nacer Un saludo para Salomé Romero Ando aquí amiga En la tierra que te vio nacer Tampico Tamaulipas Vean ustedes aquí les voy a girar la cámara Para mostrarles todo aquí alrededor amigos Vean ustedes Aquí se los muestro Vean ustedes Aquí les muestro más Mucho más Voy a girar la cámara Para mostrarles todo aquí alrededor amigos Y seguirles mostrando Más de los mercados temporales Donde estaban Ahorita pues ya no Ya están Todo esto está Abandonado Pero aquí vengo amigos Con todos ustedes Vean ustedes Y aquí sigo amigos Con todos ustedes Mostrándoles más Mucho más Vean ustedes Aquí les voy a mostrar amigos Suscriptores Aquí son de En este árbol No sé si se acuerdan Aquí estaban los autobuses rojos Que iban a la playa Miren todavía está el árbol este Aquí se los muestro Voy a girar la cámara Todo aquí alrededor Para mostrarles Vean ustedes Qué bonito se ve Nuestro Tampico Tamaulipas Y se los vengo mostrando A través del único canal Tampico SMO Y aquí voy a continuar Mostrándoles más Mucho más Compartan los videos amigos Eso es muy importante Para mí Para yo seguir haciendo Más videos Para todos ustedes Estamos a muy cerca amigos A casi nada De llegar a los 5000 Vean ustedes amigos Aquí les muestro más Aquí me aproximo A llegar a la calle César López de Lara Vean ustedes Aquí les voy a mostrar La calle esta César López de Lara Vean ustedes amigos Aquí la tienen Voy a hacer una Un acercamiento para allá Vean ustedes Vean ustedes Que anteriormente Pues ya todo Ya les hice un video Aquí en la César López de Lara Pero ahorita Es ahorita Voy a continuar Mostrándoles más Mucho más Un saludo Un saludo para las hermanas Rosalba Ortega Y Guadalupe Ortega Voy a mandar también Un saludo para Horacio Cristóbal Castro San Luis Potosí Vean ustedes amigos Aquí voy a Tirar la cámara Para mostrarles Todo aquí alrededor Desde por allá Venimos amigos Suscriptores Desde por aquella zona Vean ustedes Aquí les muestro Bueno vamos a continuar Por la Héroes de Nakosari Y aquí sigo ¿Quieres mandar saludos? ¿Yo tú? No, no, no Bueno no Nomás te pregunto Vean ustedes Aquí les muestro Más Mucho más Solamente Tampico Ese no No hay otro Vean ustedes Aquí les voy a mostrar Todo aquí alrededor Amigos Vean ustedes Todo lo que se vende Aquí en el puerto Querido Tampico 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 Cintos Pues de todo Un poco amigos ¿Quieres mandar saludos? ¿Y tú? Saludos A ver Para empezar Invita a tus clientes A que te visiten Para empezar ¿Cuál es tu nombre? Luisa Luisa Bueno amiga Invita a tus clientes A que te visiten Estás aquí En Héroes De Nakosari Los invitamos Los invitamos A que vean Nuestra variedad De productos Hay pomadas Sombreros Y artículos Para perritos Nomás mira tantito A la cámara Porque te están viendo Muchísima gente ¿Algo que quieras agregar Mija? Visiten el nuevo mercado También Ah no Sí El nuevo mercado Bueno ya tengo videos En el mercado nuevo Este Está espectacular Simplemente espectacular Aquí los esperamos Ok Saludos a tus hijos A tu esposo Saludos A toda la familia Así es Que pases bonito día Que Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga Con permiso Bueno amigos Aquí voy a seguirles Mostrando más Mucho más Mira Aquí está la dirección Ahí te vas a ver De otro día una hora Gracias Bueno Aquí sigo Con todos ustedes Amigos suscriptores Vean ustedes Vean ustedes Amigos suscriptores Voy a Alquilar la cámara Para mostrarles Todo aquí alrededor Vean ustedes Aquí les muestro Anteriormente amigos Pues ya les hice videos Toda esta zona Pero Hace Ocho meses Nueve meses Diez meses Y ahorita Pues es Ahorita Y aquí sigo Voy a cruzar la calle Para mostrarles más Mucho más Y aquí sigo amigos Allá está El mercado nuevo Amigos El que Les decía La muchacha Pues aquí lo tienen Vean ustedes Aquí voy a hacer Un acercamiento Allá Busquen en la programación De Tampico SMO Y allí encontrarán Pues varios videos Allí En el mercado nuevo Recorriendo Todos los pasillos Y aquí sigo Con todos ustedes Amigos suscriptores Voy a Aprovechar Para mandar unos saludos Con muchísimo gusto Bueno voy a Girar la cámara Para mostrarles Todo aquí alrededor Vean ustedes Aquí se los muestro Vean ustedes Desde donde venemos Amigos suscriptores Desde por allá Voy a girar la cámara Para mostrarles Toda la plaza Aquí Aquí se los muestro Despacito Amigos suscriptores Vean ustedes Pero nosotros Venemos Para este lado Amigos Y aquí vamos Voy a mandar un saludo Con muchísimo gusto Para Héctor Melueta Vadillo Él manda saludos A su mamá Hortensia Vadillo Y a toda la familia Melueta Vadillo Ahí tienes Mi hermano Héctor Este Un fuerte abrazo Un saludo Para tu mami La señora Hortensia Con muchísimo gusto Los mando a saludar Desde Tampico Tampolipas También voy a mandar Un saludo Con muchísimo gusto Bueno Me paré aquí Amigos suscriptores Porque está fuerte el sol Y este Pues agarrando Sombrita aquí Voy a mandar un saludo Para Jesús Everardo Mansillas Sonia Gilux Un saludo Amigas Sonia Gilux Hasta Monterrey Nuevo León Daniel López Ami Ami manda a saludar A Lupita Abriones Hasta Berlín Alemania Petra Pacheco Maya Carlo Demetrio Hasta Italia Nelly Ontiveros Villegas Con muchísimo gusto Los mando a saludar A todos ustedes ¿Quieres mandar saludos? A ver Para empezar amigo ¿Cuál es tu nombre? Juan Salazar Le mandamos un saludo Aquí de Tampico Tamauluitas Puerto Jaibo A todo el mundo Aquí pegada A todo el mundo Ok A Jessica Valero Pérez Ok De Monterrey Nuevo León Ok Ok ¿A quién más? Y a todas las familias Salinas Salazar De Monterrey Nuevo León Hasta Monterrey Nuevo León Se van los saludos De aquí de un Tampiqueño Tampiqueño 100% Tampiqueño ¿Es todo lo que quieres decir? Así es Que pases bonito día amigo Dios te bendiga Un abrazo fuerte a todos Cuídate Bueno amigos Aquí voy a continuar Mostrándoles más Mucho más Vean ustedes Vean ustedes Que bonito está Nuestro puerto De Tampico Tamaulipas Vean ustedes Aquí se los muestro amigos Miren toda la gente Que está aquí Pues asombreándose Aquí se los muestro Amigos suscriptores Toda la gente Los Tampiqueños Pues aquí Asombreándose Miren que bonita Este toma Aquí Y aquí se los muestro Amigos suscriptores Nuestro puerto De Tampico Tamaulipas Insisto amigos Este pues Tampico debería ser La capital De Tamaulipas Porque miren Que hermoso Se ve Simplemente Espectacular Alguien que quiere Mandar saludos Nadie Permítame tantito Para empezar ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Lucía Cabañas Ok Más recio por favor Lucía Cabañas Ok ¿A quién te manda saludar? Al señor Martín Martín Higuera Martín Higuera ¿En dónde se encuentra él? En Tijuana En Tijuana Baja California Bueno ¿A quién más? Nada más ¿Nada más? ¿Me dijiste tu nombre? Sí, Lucía Cabañas Lucía Cabañas ¿Usted señor Quiere saludar? Gracias Que pases un bonito día Que Dios te bendiga Gracias Aquí está la dirección Mira Tampico SMO Ahí te vas a ver Dentro de una hora Púntala Ok ¿Alguien más Que quiere mandar saludos? Para todo el mundo Nadie Bueno A ver Otro Otro Tampico Que quiere mandar saludos Para empezar amigo ¿Cuál es tu nombre? Antonio Reina Ok amigo ¿A quién quiere mandar saludos? Una pregunta El que pregunta no se equivoca ¿Haces conexión con Atlanta y Orión? Todo el mundo Acabo de mandar saludos Hasta Berlín, Alemania Hasta Italia Todo el mundo me ve Gracias a Dios Bueno Saludos para la familia Reina Desde Tampico 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 es feliz Es feliz El que nace en Tampico siempre va a ser feliz Y si la vida no te sonría hazle cosquillas Bueno, este es un mensaje que les he dado Un Tampiqueño para todo el mundo Sí, así es ¿Algo que quieres agregar, mi hermano? Bueno, que tengan un bonito día Y que Dios los ilumine Gracias, señor, igualmente Cuídate, hasta luego Apunta la dirección Tampico SMO Y dentro de una hora te vas a ver Y vas a ver los saludos tuyos Aquí está, mira Bueno, aquí, amigos, les voy a seguir mostrando Mucho más de nuestro querido y hermoso Puerto de Tampico A través del único canal, Tampico SMO No hay otro Y aquí sigo, amigos, con todos ustedes Vean ustedes qué bonito se ve Nuestro puerto de Tampico, Tomolipas Un saludo también para Gilberto Longoria Y a todos mis suscriptores Que siempre están al pendiente de mis videos Otra vez el señor este, miren ¿Cómo estás, señor? Ah, estoy bien Tú sabes que Tampico es la mejor ciudad Que es de Tomolipas Así es, así es ¿Vamos a venir en Facebook, verdad? No, Tampico SMO, en YouTube Ah, en YouTube Ajá Bueno, aquí les voy a hacer una toma para que Miren Boleando y Bueno, que pase bonito día Dios los bendiga Cuídense Vean ustedes, amigos suscriptores Aquí sigo mostrándoles más Mucho más A través del único canal Tampico SMO No hay otro Que los meta a la intimidad de nuestra tierra Que nos vio nacer a todos nosotros Tampico, Tampolipas Vean ustedes Vean ustedes Y aquí sigo, amigos Aquí está el edificio de la Sevillana Y aquí está el nuevo mercado, amigos Vean ustedes, aquí se los muestro El nuevo mercado Donde ya también tengo videos Para todos ustedes Y voy a continuar mostrándoles más Mucho más Vean ustedes, amigos Aquí sigo Anteriormente pues ya les hice un video En esta zona, amigos Pero como les digo Y les repito Y les seguiré diciendo Ahorita Es ahorita Y quiero mantenerlos siempre al día De lo que sucede en nuestro puerto De Tampico, Tampolipas Estamos a muy cerca, amigos suscriptores Pues de llegar a los 5 mil Y vamos por más Mucho más Vean ustedes, aquí Sigo, amigos suscriptores Ahorita voy a Vamos a llegar aquí a la subidita, amigos Donde pues vendían cositas Ahorita esta es un área verde Protegida ya Muy bonita Y aquí se los muestro Solamente Tampico, SMO No hay otro, amigos Vean ustedes Vean ustedes Vean ustedes Vean ustedes, amigos suscriptores Aquí les voy a girar la cámara Para mostrarles todo Aquí alrededor Vean ustedes ¿Quieren mandar saludos? Ok ¿Qué pasa? Ok Bueno, amigos, aquí les muestro más Mucho más Vean ustedes Esta área verde, amigos No sé si se acuerdan La bajadita esta Aquí se las muestro Amigos, con esta bonita y bella imagen Me despido de ustedes No sin antes recordarles Que por favor se suscriban a mi canal Me den un like Y activen la campanita Para cuando yo suba un video Les llegue la notificación Que hay un nuevo video De corazón se los digo, amigos Cuídense mucho Que Dios los bendiga Hasta la próxima